Cuando yo supe quererte te abrazaba Allá en el puente nos quisimos de un calor En las tardes tan serenas por las verdes arboledas me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua ya no supe donde andabas y todito se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto abrazada con el otro y ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto abrazada con el otro y ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre pagan con traición El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición Así dejaste a mi corazón hecho pedazos por tu traición